8, 9, 9, no sé, la podéis cambiarte la de mano, perdón A mí se ve cuando empiezan a llegar la gente Hola, hola, hola ¿Ya alguien está por ahí? ¿O no? 60, 73 No, me interesa que van a llegar la gente y me vayas diciendo Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué alegría verlos Oye, hoy día vamos a preparar algo súper, súper rico Un delicioso pan de maíz Y estamos, gracias a Sabor Usa Chile, haciendo esta cocina en vivo Así que, besitos para ustedes, amigos, de Sabor Usa Chile Oye, estoy súper contenta, de verdad El pan de maíz es delicioso Es una receta bien gringa, bien gringa Pero, de verdad, es que es tan rico que debería ser para todos Entonces, por eso quiero compartir esta receta de pan de maíz con queso cheddar Pero también ahí le vamos a dar un toque Lo vamos a levantar más la receta con un toque de Monterrey Jack O sea, como ya estamos aquí, vamos a comenzar esto Y por supuesto, lo primero que tenemos que hacer Es poner a precalentar el horno Ah, les digo inmediatamente que mi marido está detrás de la cámara Vicente Y si ustedes tienen alguna pregunta, lo que sea Él va a ir intentando leer, porque es medio piti Intentando leer sus mensajes Aparte, le pasa muy rápido Sí, intentando leer sus mensajes, ¿ya? Así que, bueno Voy a poner a precalentar el horno Súper importante, amigos Que siempre pongan a precalentar su horno Antes de que comience la preparación Entonces, lo vamos a poner a 180 Calor arriba y abajo Por si tienen horno eléctrico Si tienen horno a gas, pues una temperatura media alta ¿Ok? ¿Estamos? Estamos Miren, tengo un torpedo acá Tengo un torpedo Porque, para que no se me olviden No, no muestres tan cerca para que no lean Bueno Vamos a comenzar Y voy a sacar un cernidor y algunas herramientas de trabajo Ya de por acá ¿Ya? Entonces Voy a estar trabajando en toda esta área Y aquí tengo Ve acá Para que se ponga el caballero Bueno, ahí tú Vamos a Lo primero que voy a hacer es cernir Aquí los ingredientes secos Se los voy a mostrar Esta es harina de trigo Que son dos tazas ¿Ya? Esta es Harina de maíz Que es media taza Pero bien generosa O sea, una Media taza ¿Cómo se dice? Colmadita ¿Ya? De harina de maíz amarilla Porque hay harina de maíz blanca Y harina de maíz amarilla Bueno, en este caso Vamos a ocupar harina de maíz amarilla Por dos de hornear Una cucharada ¿Qué? No, que vaya repitiendo ¿Qué receta es? Porque como va a entrar Entonces... Es un pan de maíz con queso cheddar ¿Ok? Un queso cheddar El típico queso cheddar Que vemos Que usan los gringos Ese rico Que se derrite Ese que es bien amarillito Que ustedes saben ¿Por qué es tan amarillito? Ese color amarillo Del queso cheddar Que se los voy a mostrar Esperen acá Lo vamos a sacar Porque tengo que rayar Y también voy a sacar La mantequilla Que tengo que derretir Mantequilla Lo voy a sacar Entonces les voy a contar El queso cheddar Acá está Este que lo voy a rayar Ese color que tiene Es natural Realmente es natural No lleva como colorantes artificiales Ni nada de eso Es así por una semilla Que se llama Semilla de vija Por eso tiene ese color Así como tan fuerte El queso cheddar Ese color así Bueno Vamos a dejar la mantequilla Por acá Entonces Lo que voy a hacer ahora Es cernir Vamos a cernir La harina Siempre hay que cernir Aunque esto sea Un tipo A ver Esto se llama pan de maíz Pero realmente Ustedes van a ver Que el proceso Es como muy parecido Como si estuviéramos Haciendo un queque O un bizcocho O algo así Más bien un queque Ya Vamos a cernir Pero El pan de maíz En Estados Unidos Y se los cuento esto Porque mi primo Pablo Mi primo hermoso Que vive en Estados Unidos Le mando un beso Él me cuenta Es muy típico allá Y ellos lo comen mucho En las barbacoas O cuando comen pollo frito ¿No? Esas cosas Comen el pan de maíz Así frío O tibio Siempre siempre lo hacen Es una comida O sea Un pan de maíz Que lo hacen mucho En la parte sur De los Estados Unidos Entonces Aquí voy a estar Miren Miren la harina de maíz La que les explicaba Que es bien amarillita Ven Vamos a ocupar esta La que es más amarilla Y vamos a ir Cerniendo No se preocupen Porque después Igual La receta completa Va a estar En el IGTV De De Sabor usa chile Va a estar disponible Para que ustedes Lo puedan ver Si se pierdan Algún detalle Aquí estoy agregando Una cucharada Sopera De Polvos de hornear ¿Ya? Listo Aquí tenemos esto Y ahora Voy a agregar También en los secos Una cucharada De azúcar Una cucharada Y una cucharadita De sal Una cucharadita De sal O sea Para que vean Que es No es un Biscocho Ni un queque dulce ¿No? No es un pan dulce Realmente Voy a traer esto Por acá Voy a traer esto Para acá Ya Entonces Ya tenemos Todos nuestros Ingredientes Aquí secos Listo ¿Ya? Y los voy a reservar Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar A derretir Mantequilla Es mantequilla Con sal Normal Y corriente Son 125 gramos De mantequilla Y los voy a poner A derretir ¿Ya? Los voy a poner A derretir En el microondas Nomás O sea Lo pueden derretir En una ollita Como les parezca Mejor Tengo aquí Una cosa En el microondas Que no Que no miren Que no miren Porque tengo El resultado Aquí Porque después Lo voy a continuar Un poquito Bueno Lo voy a dejar Por acá Lo voy a dejar Por acá Claro Porque para mostrarles El resultado Necesito tenerlo ya Previamente Entonces voy a poner A derretir Creo que hay un minutito Vamos a poner A derretir Y por otro lado Lo que voy a hacer Es rallar Queso Lo voy a poner Acá Necesito Una taza De queso Cheddar Aquí está El queso Cheddar Que es rico Y media taza Voy a ocupar De este Que se llama Monterrey Jack No sé No sé Si lo han probado Pero es Súper 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 Rico De verdad Normalmente El pan de bahís Ellos lo hacen Como más simple Y bueno Nosotros estamos Como levantando Esta receta Para que quede más rica Y lo vamos a hacer Así con Con queso Y con estos dos Quesos Y también Le vamos a poner Eneldo Y tomillo Que tengo ahí Así que va a quedar Súper rico Entonces Voy a En el rallador Típico Que tenemos Todos en casa Voy a A rallar Más o menos Cercano A una taza Fíjense Que ya está picando El amigo Vamos a ver Como está Le falta un poquito Vamos a darle Otro poco ¿No? Sí A ver Sí Se da un poquito Bueno Seguimos Se está entendiendo Si tienen preguntas Lo que sea Saluditos Lo que quieran Ya saben El camarógrafo Me va a dar Todos Todos esos ratitos ¿Ya? A ver Ahí yo creo Que se Que está Bueno Vamos a rallar Un poquito más Porque tengo Que colocar Por fuera También un poquito Este El queso Chida Es el típico Queso Que le colocan A las hamburguesas Sí saben ¿No? Del queso Estamos hablando A mí me encanta La verdad Es súper rico Vamos a ver Mira Ok Vamos a sacar Esto Vamos a dejarla Para acá Ya Ya Entonces ya tengo aquí Sobre una taza Y un poquito más Porque Vamos a Después Esporveré Un poquito Por encima Oye En serio Miren Este pan de maíz Para acompañar Bueno Las barbacoas Nuestros asados Por ejemplo Así Lo ponen En el oás Lo Hornean previamente Preparan su asadito Y toda su cosa Después en septiembre Y prueban Esta receta Y la ponen ahí En el En la parrilla Para que esté tibecito Y acompañen Pues Sus carnecitas Y todo ¿Se puede reemplazar La harina del trigo Por otra sin gluten? Bueno La receta básica Se hace con harina de trigo Pero Uno tiene En la cocina Tiene que experimentar Y probar Por supuesto Si Si tú haces un queque Con no sé Harina de arroz Eh Harina de avena Por supuesto Que puedes probar Y Yo creo que Quedaría igual Bastante bien Cualquier receta Que tú Puedas Eh Cambiar Y que lo ocupes Normalmente Con otra harina Puedes probar Hacerla con Esta receta También la puedes Probar Hacer así Ya Entonces Ya tengo Ahí Voy a devolver Este quesito Al refrigerador Ya Entonces Vamos a por acá El queso Que rico ¿Les gusta el queso? Me imagino que lo conocen Que lo han probado Es un queso Súper rico Y bueno En honor a Saborusa Chile Tengo que contarles Que Estados Unidos Es el mayor Exportador Del mundo De queso chile Así que Súper rico el queso A mi Bien por eso Porque me gusta mucho Ya Aquí tengo Ya tenemos Los ingredientes secos Aquí Preparados Están acá ¿Cierto? Los vimos Aquí derretimos 125 gramos De mantequilla Mantequilla común Y corriente Con sal Entonces Ahora Voy a agregar aquí En realidad Son dos huevos No tres O sea que tres Son dos Lo que siempre Yo les comento Es que tienen que Los huevos Abrirlos fuera De la preparación Porque a veces Uno se encuentra Sorpresa con los huevos Y no queremos Sorpresas con los huevos Vamos a ir agregándolos Aquí en la mantequilla ¿Se ve bien? Sí ¿Sí? ¿Qué pasa? No te pregunto Si no te ponen nerviosa Que yo te firme ¿Qué? No ¿Qué pasa? Ella se pone nerviosa Ahí Si usted supiera Tirita Y se pone más nerviosa Si no La cámara no se mueve No Previamente Se pone un poquito nerviosa No 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 me pongo nerviosa Ya Bajaré este huevito Por acá Ahí sí Que te manda salud Ya Salud ¿Qué Jessica? La Juanpa Ah, mi cuñadita Besitos Cuñada Para que prepares este delicioso pan de maíz A mi hermano Ya, miren ¿Ven? ¿Se ve? Sí ¿Sí? Miren qué rico Ahora aquí Vamos a agregar Leche Estoy ocupando leche entera Sin lactosa Pero bueno Pueden ocupar leche cremada también Si quieren No pasa nada ¿Ya? Vamos a mezclar esto bien Van a ver qué fácil es esto Y qué rico es el resultado final Entonces Y todo a manito O sea Nada de Estamos ocupando Voy a dejar esto Por acá Porque ya no lo voy a ocupar Estamos ocupando Batidora Y nada por el estilo Dejar esto por acá Vamos a empezar Estos ocupando cosas Sabiendo trastos De encima Siempre bien limpio Sí Obvio Siempre limpio Nunca Y limpio Bueno Ya Esto Camarita amiga Por favor Ya Entonces Ya tenemos aquí Los secos Por acá Entonces Ahora acá ¿Están viendo lo fácil que es? ¿Están viendo lo fácil que es esto? Es súper fácil Vamos a agregar Estos líquidos aquí Esto es mejor que lo hagamos así a manito ¿Ya? Para que no No sobrebatamos el La masa Y después nos queda un pan Un pan duro Un pan Es como Es como cuando Se hace el El queque de plátano Decimos nosotros Pero por ejemplo En Estados Unidos Ellos dicen Banana bread Que es pan de plátano La leche debe estar tibia ¿O a temperatura? No, no, no A temperatura ambiente En esta receta Como en la mayoría Es importante Que todos los ingredientes Estén a temperatura ambiente El queso Yo Para poder rallarlo bien Lo puse Una Como media hora En el congelador Y así no cuesta De De rallar Si la cámara sube Y me enfoca la cara No, estoy mirando Cómo hace la pasta Para que la gente Se vea Bueno No, lo que les decía Es que es un tip Cuando tengan que rallar Quesos Como en este caso Que yo rallé Monterrey Jack Y el queso cheddar Háganlo así Ponganlo un ratito previo Al congelador Unos 20 minutos Los 30 minutos Con suerte Y van a ver Que no les va a costar Nada, nada Vaya Ya Entonces Ahora Voy a agregar Eneldo Voy a sacar Una cucharita Para agregar Un saludito para Agustina Saludito Agustina Besitos Voy a agregar Una cucharadita De eneldo A ver Si ustedes tienen La posibilidad De tener eneldo Fresco Pueden agregar Un poco más Unas dos cucharadas O sea Cucharaditas Más o menos Ya Eneldo fresco Que rico Pero El seco Es más fuerte En general Las cosas Que están ya secas Son más potentes Entonces Por eso Le vamos a dejar Una cucharadita Eneldo Si conocen El eneldo Súper rico Ya lo vamos a dejar Así por aquí También Voy a agregar Tomillo 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 fresco Obviamente Que si tienen Seco Seco Más o menos Voy a agregar Una media cucharadita O algo así Como al ojo Pero si ustedes Tienen tomillo De este seco Que viene así Agregan un poquito menos Porque eso Para que no sea Tan fuerte Tan preponderante Ahora Si les gusta mucho Le agregan un poco más Entonces Este Tomillo Que delicioso Lo agarro Y lo tomo de ahí Y voy bajando Y así Es más fácil De sacar Todas las Hojitas Saludos Desde Suecia Saludos Hasta Suecia Muchas gracias Por verme Muchas muchas gracias Y desde Guayaquil Guayaquil Besitos Ecuador Besitos Espero que estén muy bien En general Espero que todos Ustedes estén bien Que todas sus familias Estén bien Que todos se encuentren Con mucha salud Ojalá Dios quiera Que así sea Voy a agregar Un poquito más Una ramita más A ver Y ya está Que aromáticos Esto Alguien ha probado El pan de maíz Alguien lo ha Lo ha comido Lo conoce También hay recetas Dulces Que se hacen Con Ya directamente Con el Con el maíz También Queda muy rico Con leche condensada Otro diario Muy rico Queda muy muy rico Vamos a tirar Los palitos ¿Ven cómo está quedando eso? No, no Se queda Pero súper súper Ya Entonces Ahora Vamos a agregar También Los Los quesos Vamos a agregar El queso cheddar Yo creo que Sí, yo creo que Lo tengo que rallar Un poquito extra Pero muy poquito Y El queso Monterrey Jack Que también es muy muy rico No sé si lo han probado Bueno Estos quesos El queso cheddar El Monterrey Jack Los encuentras En cualquier Supermercado La mayoría De los supermercados Los puedes encontrar Sin ningún problema Entonces Ahora Vamos a Mezclar Todo esto Como ves Queda una masa Así como bien Densa No es como una masa Así como súper Livianita No Pero Queda súper rico Ahora En el horno Esto Suele tardar Sobre 35 40 minutos Entre 30 y 40 minutos Aproximadamente Ya Dependiendo Cada horno Es 1 min Como se dice ¿No? Ahora Aquí tengo una paleta Que quiero ¿Qué tal? ¿Les parece muy difícil La receta? ¿A que no? ¿A que es fácil? A que es Facilita Facilita Mira que Mira la masa Como se ve A ver ¿Se ve la masa? Miren ¿Ustedes creen Que esto Le va a quedar rico? Esto Va a quedar Pero Yo creo que Voy a tener que Como voy a quedarme Con dos Yo creo que Voy a tener que Si me mareo Que me haga un asado Que me haga un pollo Asado Para poder acompañar Voy a sacar Un trocito De este Del chida Para poder Un poquito Para poder Agregar Por encima Todavía está Durito Así que no me cuesta De ¿Puede ser Con otro queso? Bueno O sea Si tú quieres Agregar otro queso Por supuesto Un queso Que sea bien Que se derrita bien Como es el queso Cheddar En este caso Y que tenga sabor ¿Sabes? Porque no todos Los quesos Tienen mucho sabor Como cuando Se derriten Y eso Entonces Que sea un queso Que esté bien rico Yo Lo hago Con el queso Cheddar Y a mi me encanta Lo puedo Súper rico Súper, súper rico Así que ya Ahora viene La parte Tocar Las manos El molde Voy a ocupar Este Ya lo tengo Mantequillado Con papel Mantequilla Así que Ese es el molde Que voy a ocupar Voy a poner Toda mi mezcla Hoy tengo hambre Y ya quiero Probar el pancito Ya quiero Probar el pancito Me va a faltar El pollo frito Ah, que rico Porque las cosas Porque las cosas que son Fritanca Son Son las más ricas ¿A quién no le gusta Un tutito de pollo frito? Qué rico Así bien rico Con un rebosado Bien rico Muy, muy rico Entonces ahora Lo voy a Esparcir aquí Por todo el molde Y después Para que no falte Le vamos a poner Queso Por encima Así que Bueno Este molde No es muy grande Este molde ¿Cuánto? Tiene como Veinti... Veintidós O algo así Veinticinco 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 Así que recuerden Que es un pancito O sea Lo pueden hacer En un molde redondo Sin problema En realidad Es como que Pueden hacerlo Sin problema En un molde redondo ¿Alguna pregunta? ¿Algún saludo? ¿Alguna cosa? Que quieran O hablen ahora O callen para siempre Sí Qué rico Esto fue muy rico Oye También El pan de maíz Si ustedes quieren Pueden darle otra cosita No sé Unos tomates Ahí Unos cositos de tomate Un poquito de albahaca ¿También te haría Que haría rico Con un poquito de albahaca? Sí Vamos a regalarle Otro poquito de queso Bueno Si no falta la queso Vamos a regalarle más queso Saludos hasta Puerto Montt Saludos hasta Puerto Montt De Concepción De Concepción también De Concepción Muchos besitos El camarógrafo No me está leyendo Los saludos Así que no puedo saludar Desde San Bernardo San Bernardo Desde Putaendo Putaendo Puerto Montt otra vez Puerto Montt otra vez Muchos besos Muchos cariños Besitos de este Cocina Viva Cocina Viva Mi segunda casita Es Cocina Viva Esa Es la cocina de Silvana Ahora la cocina de Silvana Está a través de Pod La pueden seguir viendo Hasta que pase todo esto Y ya podamos retomar Las grabaciones Y grabar capítulos nuevos Para ustedes Bueno Saludos a Antofagasta De Talca De Limache De Osorno De Maipú De Estados Unidos De Estados Unidos Muchos besitos Estoy probando su pan de maíz Hola Quimilita De Estados Unidos De Gil de Limache Yo que soy ya Yo que soy yo De Muco 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 Todos ustedes Millones de besos Millones de besos Los quiero un montón Gracias por estar ahí Gracias Gracias Bueno Colombia Puente Alto Quillon Colombia Puente Alto Quillon Muchas besos A todos Ya Mire Nos vamos al horno Entonces Precalentado 180 grados Aproximadamente 30 a 40 minutos Ahí Todo depende Del horno Ustedes saben Los hornos Son Un mundo aparte Un mundo aparte Total Absolutamente Así que Bueno Vamos a llevarlo al horno Ya Voy a darle tiempo Bueno Le voy a dar 35 minutos Y vamos controlando Pero bueno Obviamente El vivo No nos alcanza Para completar El tiempo Pero Obviamente Aunque no estaba preparada Pero me dan Unos segunditos Ustedes sigan hablando Sigan mandando Mis saluditos Y cosas Mientras yo Valparaíso Israel San Felipe ¿Israel? Sí ¿Israel? Sí Madre mía Besito Hasta Israel Besito Pregunta La receta Escrita Para verla Después La receta Sí Escrita Sí La receta completa Va a quedar En el Instagram Arroba Sabor Usa Chile ¿Ya? Miren Aquí dice Sabor Usachile El Instagram De ellos Se llama Arroba Sabor Usachile Ahí va a estar La receta completa Y seguramente La van a dejar Escrita También Va a estar Pero todo Ahí en el En IGTV De ellos En el IGTV O IGTV Digo IV Porque Mario Español dice V No dice V Sí IGTV Ahí va a estar Disponible Para que También ustedes La puedan ver Vamos a Limpiar un poquito Esto No todo Por supuesto Pero Saludos Para Noelia Bastián Y Víctor Saludos Noelia Bastián Víctor Besitos Muchos saludos A todos ustedes Muchas gracias Por acompañarme En esta Receta Un saludo Para Andrea Moreno Saludos Andrea Moreno Muchas gracias Por estar Acá Muchas muchas gracias Espero que La receta De verdad Les guste Espero que Se les haga Que se les haga Fácil Es una receta De la fábrica Que va a dar Así Estoy dando Un plus Yo a la receta Colocándole El queso Cheddar Y el queso Monterrey Jack Porque de verdad Que son unos quesos De verdad Súper ricos Súper Súper Ricos Pueden buscar En el sube Son muy Muy ricos A mi Me encantan Siempre tengo Y me pongo Limpia Saludos Para Isidora Y Andrea Saludos Isidora Andrea Muchos saludos Para todos De verdad Muchas gracias Estoy muy feliz De que estén Aquí conmigo Bueno Entonces Ahora No me voy a poner A lavar Todas las cosas Aquí con ustedes Obviamente No creo que Espera un poquito Que se ve un poquito Más ordenada La cosa Lo que voy a hacer Sí Voy a dar Un poquito De calor A esto Porque ustedes saben Teve Teve No estamos en la tele Pero Igual la magia Existe Vamos a dar Ahí un Una calentadita Rápida Y vamos a ver El resultado El resultado De todo Yo lo que hice Fue Ponerle por encima Una vez que salió Recién del horno Le puse por encima Un poquito De De Cibulet Así Un toque verde Si quieren Eso es una idea Le pueden poner Un poquito De No sé Perejil O Un poquito De Cicantro También Porque no Que haría rico O sea Suficiente Suficiente Y Saludos desde Puente Alto Desde Brasil Puente Alto Brasil Muchas gracias por verme Desde Chepica Chepica Y aquí está Tcharam Miren que amarillito Bueno Vamos a Cortarlo Entonces imagínense Que estamos aquí Que aquí tenemos Una barbacoa O un quincho Y tenemos un asado Y tenemos pollo Y tenemos carne Hay rico Conversación Así, ¿no? Esos tiempos Volverán Volverán ¿Sí? Volverán Bueno Entonces Imaginémonos todo eso Y vamos a comer Un trocito de pollo Así Vamos a comer Y vamos a hacerlo Con pancito Ya Entonces voy a partir Esto Yo creo que así Oye, esto huele No les explico Cómo huele Ay, qué rico Muy rico Saludos para Matilde Saludos Matilde Y vamos a partirlo así Vamos a ir acomodando Que nos alcance bien el tiempo ¿Qué hora es? No sé Porque dura Una hora No es el tiempo Nos da ¿Se ve el pancito? Sí Tiene buena pinta Buena pinta tiene Sí, señor Tú la tienes Buena pinta tiene Dicen que el 98% Me lo como yo Oye ¿Qué comen que adivinan? ¿Qué comen que adivinan? El 98% Haciendo las cosas Se lo comen No existe Miren ¡Tarán! ¡Qué rico! ¿Cómo se ve esto? Lo vamos a ir dejando acá ¡Ah! Miren el queso cheddar ¡Ah! ¡Qué rico! ¡No! ¡My God! Hagamos un asado Hagamos un asado Comamos un pasito de maíz ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Saludos para Dayado y Fanny Dayana y Fanny ¡Muah! Besitos para ustedes Saludos a este Temuquito Temuco Temuco Besitos Uy, qué maravilla Mira qué lindo se ve el queso cheddar Miren Miren qué belleza El color del Del Sí, pero no me las dos manos Del pan No, es que no estoy mirando yo Yo lo hago así ¿Ven? Qué belleza ¡Ah! Se está hermoso Me encanta Bueno Obviamente hay que probarlo Pero Ay, no sé Me encanta Tan rico También, por ejemplo Con una ensaladita Qué rico Y acompañado Algo diferente Un pancito distinto ¡Ah! Qué rico Saludos desde Punta Arena Desde Arica ¿Punta Arena? Desde Sotero del Río Arica Desde Vallenar Sotero del Río Vallenar ¡Oh! Tantas personitas hermosas Mirando Qué lindo Les agradezco tanto En serio Les agradezco un montón Que estén conmigo acá Compartiendo Estoy muy feliz Y también Les cuento Pero ya, ya, ya Que vamos a hacer Otra cocina en vivo Con sabor usa Otra Con una cosa súper rica Pero súper rica Pero no les voy a decir nada No les voy a decir nada ¿Para qué les voy a adelantar? Les voy a develar El secreto No, pero les va a encantar Les va a encantar Bueno, ya Después ustedes tienen que ir a seguir A Saborusa Chile Obviamente Porque a través de ellos Ustedes se van a enterar Cuando yo voy a hacer la cocina En vivo Y va a ser otra cosa Y va a ser muy rico Igual de rico que esto Niña, niña Pero se va a dar pasnida Sí Les va a gustar también la otra cocina Porque me va a servir un montón Estoy segurísima A ver Voy a ponerla por ahí Para que se vea bonito esto Para que se vea súper bonito Que no sé ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Tarán! Miren Miren qué maravilla No les parece bello esto No les parece bello esto ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren? ¿Que lo prueben o que no lo prueben? Lo voy a probar ¿Tú querés probar? Yo ahora Ahora después en la once No, porque Y el pollo frito Y el trozo de asado La barbacoa Para acompañar el pan de maíz Qué rico Bueno, vamos a Voy a escoger un trocito Para que se vea Este Qué rico Vamos a probar ¿Qué le va a hacer el agua al percado? Digo yo ¿Qué le va a hacer el agua al percado? Se sienten muy bien los sabores de los quesos El queso cheddar Predomina Está exquisito Está exquisito Se siente Así como suavemente El sabor del tomillo y el eneldo Está exquisito En serio se los recomiendo Qué suerte la mía Que tengo otro en el horno Qué suerte la mía Pues vengo ahí Bueno A ver ¿Enfoca eso? Sí Miren ahí va ¿Tiene un falcan? Mmm 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 Ay está rico Qué les puedo decir Está súper rico Está delicioso Mmm Mmm Y viecito Se los recomiendo un montón Y viecito Miren Así Para que se vea bien Para que se vea bien Esta maravita Voy a ponerle la mano Así Ya ¿Lo pueden ver? Voy a girar la mano Para que se vea por todos lados Obviamente Mmm Mmm Por debajo Mmm Está exquisito En serio En serio Está delicioso Es que No sé Tiene la textura De un De un queque Pero obviamente no es dulce Tiene como un poquito de sabor Así como si fuese Un pelín aire dulce Pero muy poquito Predomina más Ensalado Obviamente por los quesos Y la sal que le pusimos Pero tiene ahí su puntito dulce Y eso hace una combinación Vamos Excelente Exquisito Creo que Este pan de maíz Con queso cheddar Es Realmente exquisito Siento que Ustedes tienen Que hacer Oye yo veo migas Ahí Pero ¿Por qué hay migas? Porque estoy comiendo Obvio Hay migas Bueno Yo sinceramente Ustedes tienen que hacer Este pan de maíz Y si los recomiendo Si quieren Mmm Ponerle un poquito Como le puse yo Cuando este salga del horno Apenas salga Apenas salga del horno Yo le pico un poquito de esto Un poquito de esto El cibulet Que amo El cibulet Lo amo ¿Saben que me estaba imaginando? Un poquito este pancito Así con un poquito de mayonesa Que rico Que rico ¿No es cierto? Si mayonesita casera Mmm Que rico Con ajito Limón Y este pancito Oh Que rico En serio En serio Chiquillos En serio Chiquillas Hagan este pan de maíz Porque está demasiado delicioso Pero Háganlo así Como lo hice yo Con queso cheddar Y Monterrey Jack Que también es Muy rico Y además Que se ve tan bonito Además El color amarillito No sé En un cuerpo yo Que se ve Fantástico Así que No sé ¿Qué quieren que les diga? Aquí va mi otro pancito A ver si se quema No Faltan aún 22 minutos Así que no 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 pasa nada Bueno Y aquí está el resultado Se los muestro una vez más Y por supuesto Los vuelvo a invitar Para que Vayan a ver esta receta Completa Paso a paso Todas las explicaciones Que di En el Instagram De sabor usa chile Ahí lo van a poder Seguir Pueden verlo En su IGTV Ahí lo van a poner Y van a poner También seguramente Escrita La receta Los ingredientes Las cantidades Y todo Para que ustedes también Lo puedan preparar en casa En realidad Es una receta Súper sencilla Es una receta fácil Y Hoy en día Todos los ingredientes La harina Para qué decir La harina amarilla De maíz La encuentran En todos los supermercados El queso cheddar También Lo encuentran En casi todos los supermercados Recuerden Escoger el cheddar Ese que es bien amarillito Los colorcitos Ya les dije La semilla de lija Muy importante Color natural Y eso Espero que La disfruten Cuando lo preparen Y cuando lo preparen Se van acordando de mí Y van a Hacer lo mismo Que hice yo Así como Oh my god Que rico pan de maíz Con cheddar Verdad Que está muy rico No sé O sea Ahora yo Tengo que ver Con qué lo voy a acompañar Una tacita De rica Y bueno Vamos a ver Qué más comemos Junto a este Delicioso pan de maíz Con queso cheddar Muy rico Estoy muy feliz De haber compartido Esta cocina En vivo Con todos ustedes Les mando muchos besos A todos los que me están viendo A todos los que me van a ver después Ya cuando haya terminado El en vivo Y lo vean En Instagram De saboroso chile Muchas gracias Por acompañarme Nos dejo invitados Para la próxima cocina En vivo Que vamos a realizar Y bueno Ya saben Para enterarse Ahí tienen que seguirlos A ellos Y ahí ellos van a Poner en sus redes Cuando vamos a hacer La próxima cocina Y que les va a gustar Un montón Estoy segura Y nada pues Disfruten Disfruten de esto Cuídense mucho Ojalá Ojalá si pueden Manténganse en casa Están a salvo en casa Cuídense mucho Y disfruten La cocina Y las cosas ricas Las cosas sencillas Como esta receta Tan fácil Que les hicimos Hacía manito Disfrutenla mucho Así que Nah pues Les mando muchos besos Muchos besos Abrazos Abrazos gigantes Y una vez más Muchas gracias A Saborosa Chile Por permitirme Colaborar con ustedes Y hacer este Delicioso Pandemais Conchera Nos vemos muy prontito Ahora El caballero Ahí quiere probar Ya ahora lo preparé Necesitando un favor tuyo Que te han dejado Un mensajito En mi Instagram Y luego lo ves en mi Instagram Bueno Ya Ok Le mando besitos Cuídense Que él tiene que poner Finalización de vivo No seas cosa tuya Te lo paso Y tú lo pones Bueno Para que me vean mejor Besos Mando besos Cuídense mucho Chao 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 Chao